Pero no entraste en detalles. ¿Es verdad que una vez casi te agarrás a las piñas con Andy o es mentira ese mito? No, hubo una época bastante brava de que teníamos que salir a grabar todo el tiempo notas a la calle. Yo estaba con Freddy que hacía figuretti y Andy hacía el personaje de CQC. Ah, claro. Y siempre era como que nos encontramos en los eventos así más importantes. En cumbres de presidentes, en los Oscars. ¿Quién pegó primero? O sea, ¿por qué digo? Hay una aparición de uno después de otro. ¿Es así o no? No quiero. A mí no me gusta como dice Macero, me gusta meter el dedo en la llaga. No, no, no. Primero que Andy y Freddy eran compañeros en Turno Tarde, un programa de Cuatro Cabezas en Canal 9, creo. Sí. Y eran compañeros. Después yo hice un gran casting para Videomach en el año 93 y entré a Freddy. Mientras te bañaban le hiciste casting a Diego Pérez. Es que sí, bueno. No voy a contar mejor eso. Lo contó Diego acá, creo. Ah, lo contó. Sí, sí, sí. Lo contó. Bueno, resulta que se inauguraba el Rosedal, creo, y estaba el presidente. No me acuerdo quién estaba. Sí. Y nosotros llegamos siempre muy temprano, muy temprano a todos los eventos. Y estaba Andy y en un momento nos cruzamos, creo que estaba Dualde en ese momento, y nos cruzamos y Freddy le estaba haciendo una nota y Andy creo que le metió el micrófono y yo iba con Piero, que era un chofer que medía dos metros, el Burka, que ya sabemos. Y estaba yo y se armó ahí como una cosa. Está bien, está bien. Está todo bien. Después en los Oscars nos encontramos y ahí... Y terminaron la piña. Y terminamos, no, no, terminamos súper bien. Terminamos súper bien y hoy tengo una... Buena relación. Sí, sí. No, pensaba recién, sí ponernos muy solemnes. No, 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 no